Hola, soy Cruz Power desde Millenium Park en Chicago, Illinois. Estoy bien, estaba cerrado, así que me vine aquí al auditorio a hacerles la apertura de los Bullocks que me compré ayer en Mayer. Son tipo Nights, son LXL para 27 a 57 kilos, pero yo creo que aguantan un poquito más. Yo, pues, un poquito de 60 kilos y me van a venir perfectos. Bueno, rápidamente les digo que yo esperaba un diseño con un poquito de naranja y este tiene estrellitas con negro. A morir, está bien. Tenían tiempo buscándolos. Dice, gran protección contra pícaches, fugas de pipí, mañones. Para niños y niñas son unisex, pincen y se sienten como ropa interior. Como a ver, vamos a ver. Hechos en Estados Unidos, con partes domésticas importadas. Ya todo es lo mismo, ¿verdad? Puros materiales, traídos de todas las partes del mundo. Bueno, bueno, aquí, ¿qué más importante? Es que trae, trae 11. Puros materiales, marca Mayer, que se inscriba Mayer. Vamos a ver, acá, lo mismo, acá, no nada. Costaron $7.99 dólares más 10% de impuestos del estado de Illinois. Vamos a ver, acá, lo mismo, acá, lo mismo. Vamos a ver, acá, lo mismo, acá, lo mismo. Vamos a ver, acá, lo mismo, acá, lo mismo. Finalmente, se sienten como los Parents Choice de Walmart. Estados Unidos, obviamente. No es la calidad premium de un elástico, es como papeloso. No se estiran tanto. Se sienten como que los van a hacer con una sola fábrica, aquí en Estados Unidos, y les ponen ahí tantito diseño. Bueno, de lo largo está normal. El fondo, no lo hago así, ¿no? El papeloso corriente que noté. También el frente. Hasta eso tiene buena protección hasta el frente, hasta acá, hasta el ombligo. Acá también. Cuando están acostados los miones, los protejan, no sé, chorrien. Las barreras, discurrimiento. A pesar de que esta textura papelosa, corrientucha. Si tiene dos, ahí medianamente protege. El olor. Vamos a ver que no huelan químicamente. Que no huele químico. No está suelo, huele rico. Me gusta el detalle aquí del LXL, en azul intenso. Las estrellitas, el diseño. Después, por dentro. Están suavecitos, ¿eh? Hasta eso. Esto está bien. Absorbente. Mi pedo es el... La cosa corriente que le gusta ponerle. No le invierten calidad winded. Solamente la marca de Target. Y también los Cuties. Cuties. Talla LXL. Los... Lo tienen. Bien. Bueno. Pues como ya es todo. Este otro video. Estos... De lo menos ABD lo posible. Que puedo... Aparecerles de contenido. Es una reseña honesta. La boté pronto. Desusarlos. Espero que les sirva. Si tienen que comprar. Algunos productos. Yo diría que lo evitaran. No, no me convencieron. Adiós. De Chicago. Irnos. Gracias por haber visto este video. Bye.